Encontramos con Liz Rocha Ramos, la directora del Instituto de la Juventud del Gobierno de Guadaliente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿cómo vas a trabajar el tema de los jóvenes en este evento que se va a hacer como un lanzamiento, el inicio cultural del Gobierno de Tere Jiménez? Sí, mira, tomando la encomienda que nos dio la gobernadora fue que tuviera una participación activa los jóvenes, que se vieran, que participaran y se involucraran en todas las actividades que nos mencionaron los secretarios, culturales, deportivos. Entonces, es una línea que nosotros también traemos, en donde vamos a sacar concursos, vamos a tener unas activaciones ahí muy importantes que esperamos que les gusten. Entonces, que es una manera de atraer a los jóvenes, ya que se tenía como tal vez el estigma de algunas cuestiones con los festivales. Perdón. Pero, retomar eso y tener una participación con los jóvenes, de una manera cercana, de invitarlos, de decirles, este es tu festival también. Nosotros aquí queremos invitarlos, que sepan que aquí cabemos todos y que los jóvenes van a estar, o espero que vayan a estar muy contentos con lo que se les está ofreciendo. ¿Cómo van a buscar a esos jóvenes? Mediante las convocatorias, ahorita los van a poder checar, como comentaba la gobernadora, en las diferentes páginas de gobierno. Entonces, ahí los invitamos, los invitamos a que ingresen a nuestras páginas. De una vez te comento. ¿Cuál es? El Instituto Aguascalientes de la Juventud, ahí nos pueden encontrar en Facebook, ahí vamos a tener todas las convocatorias disponibles, los invitamos a que las conozcan, a que chequen las bases, van a estar bien padres y queremos verlos ahí en los concursos, poder compartir con ellos y de esta manera ya tener una cercanía con ellos. ¿Piensas ser una funcionaria cercana a los jóvenes o te vas a blindar con asesores y secretarios que después no te vean y no te hagan participar? No, yo creo que desde la parte de la gobernadora hemos visto esa cercanía que ella ha tenido con todas las personas de Aguascalientes y cada uno de nosotros llevamos esa misma línea de tener una cercanía. Es algo bien importante. Creo que en el tema de jóvenes, tener esa empatía, que somos jóvenes y acercarnos, hablar con ellos, es principal para nosotros. ¿Y cómo encontraste el área cuando llegaste? ¿Cómo estaba todo en ese momento de tomar posición? Mira, nosotros venimos con unas nuevas ideas, de una manera en la que podamos aplicarlas a la sinergia que nosotros traemos, que es una administración, una administración, nosotros nos estamos enfocando en nuestros nuevos proyectos. Esquivó la pregunta, pero entonces ¿estaba todo en orden o hay que empezar a construir de cero? No, 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 yo creo que son visiones diferentes, pero vamos a aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.